Esto es Subterfuge Radio. Y facturó 15 millones de euros en el último ejercicio. Es hoy en día la segunda empresa de origen venezolano más grande de Europa. Actualmente Rodríguez es director regional de Empresas Polar para Europa y Asia. Pues bienvenido Fernando. Muchas gracias. Primero darte las gracias por acogerme en tu podcast. Y a todos los emprendedores que han estado antes que son increíbles. Y bueno, empiezo diciéndote, ya no soy director de Empresas Polar. Y ahora les cuento por qué. Pero muy bien. Todo fenomenal. Soy emprendedor nato y quería seguir siendo emprendedor. Y yo creo que el ciclo terminó. Así que nada, ahora te cuento más adelante por qué. Eso. Sí, pero muy bien. Ah, pues no me lees. No, no, tu historia es una historia de éxito. Yo debo decir que me hace muchísima ilusión estar aquí con Fernando. Y además, que lo reconozcas, que llevo detrás pidiéndote la entrevista bastante tiempo. Porque cuando conocí a Fernando hace, no sé, 10, 12, 13 años atrás, era ya un talento. Se veía venir que era un talento, un talento importante venezolano. Pero era un talento humilde que tenía una pequeña fábrica de quesos familiar, donde él llevaba su carrito y vendía de empresa en empresa sus quesos. Y hoy tenemos aquí a un gran empresario, ¿no? Muy sexy para muchos emprendedores. Hay que decir que realmente tenerte aquí y tu historia de éxito, además yo la he oído contar por ti y es de verdad muy interesante. Entonces, por favor, empecemos contándonos un poco por qué llegas a Madrid, cuándo llegas a Madrid y qué te empuja a venir aquí. Mira, yo me dedicaba a eventos en Venezuela. Yo era gerente de una empresa grande de eventos en Venezuela, de BTL, y yo solo me dedicaba a hacer eventos grandes. Mi esposa le ofrece un trabajo aquí en España. En ese momento éramos novios y ella dice, bueno, me voy para España. Le digo, no, tú a mí no me dejas aquí en esta vaina en Venezuela, en el peor momento de Venezuela. Yo me voy contigo, pero yo allá quería emprender. Entonces, buscando ideas, a mi familia en Estados Unidos le estaba yendo bien con una fábrica de quesos venezolanos por la cantidad de migrantes. Hay gente que estaba saliendo de Venezuela en ese momento y dijimos, vamos a montar algo como lo de mi tío. Pero bueno, no teníamos dinero. Empezamos en, al final me vine en el 2008 y empezamos desde la casa haciendo quesos. Me acuerdo que mi esposa llegaba en la noche a la casa y la casa solía horrible porque estaba todo el día yo haciendo pruebas, haciendo queso en la casa. Y me sentía como era el amo de casa. Hacía queso en la mañana y en la noche limpiaba porque mi esposa trabajaba. Era la que llevaba el dinero para la casa. Teníamos un Excel porque llegamos de verdad con una mano delante y una atrás. Tenemos un Excel que ella ganaba 1,300 o 1,400 en el 2008. Y pagamos, en ese momento los 1,400 te daba para vivir, como ahora que está todo muy complicado. Pagamos la casa y llevamos un Excel de todo lo que teníamos. Me acuerdo que habían, yo llegué de Venezuela, como sabes nunca había estado en España. Y llegué con unos zapatos, unos Converse de estos de lona. Y llegué el primer invierno y yo tengo mis zapatos. Y no tenía para comprarme unos zapatos nuevos. Y mi esposa me decía, ¿zapatos o cine? No, vamos para el cine. Y va muerto de frío con los Converse en invierno. Pero bien, son historias muy bonitas y que me acuerdan. Hay que acordarse siempre de dónde uno viene y de las cosas que ha vivido para el futuro. A mí me parece interesante lo que dices porque yo creo que parte del valor está en el camino. Yo hablaba hace poco con una persona que se ha hecho a sí misma y es muy exitosa hoy. Y yo le decía, no, pues ideal ganar X, dinerito extra. Y me decía, Verónica, llega un momento donde cuando ya tú lo has conseguido todo, donde me da envidia ver a las personas que tienen que crear, pensar, imaginarse para cumplir con sus sueños. Porque llega, hay mucha gente que ya ha alcanzado esos sueños y que ya lo tiene todo y que uno dice, uy, qué envidia. Pero resulta que a esa gente ya no le interesa, no tiene la ilusión de comprarse no sé qué o de crecer para no sé qué o de invertir. Entonces, este camino, yo creo, lo miras, ¿todavía sigues estando en este camino? Sí, sí, sí. No, no, no. Mi camino siempre va a ser exactamente ese. Ahora estamos montando. Estoy montando un proyecto nuevo que ya les contaré un poco más adelante. Bueno, termino contándotelo ahorita. Es un proyecto nuevo que no existe. Es algo que se me ocurrió en estas viajes que yo hago como de retrospectiva para encontrar qué quiero hacer de futuro. Porque yo vengo de, yo como emprendedor hice el ciclo completo. Montamos una compañía, empezamos familiar, una empresa en la casa, la hicimos crecer, crecimos muchísimo, la vendimos en una corporación, la vendimos en una gran corporación, fui presidente de esa gran corporación aquí en Europa durante tres años y me di cuenta que ya el ciclo estaba completo. Ya yo no quería seguir siendo el empleado de una corporación, sino quería ser emprendedor. Entonces, bueno, hablando con mis socios, porque yo sigo siendo socio de Empresas Polar, logramos, creo que unas personas increíbles, el presidente de la compañía, una persona increíble, logramos y salí de esa compañía muy bien como socio, pero yo lo que quiero hacer es emprender. Ahorita estoy montando un proyecto que no existe, es algo que he visto aquí, algo que he visto aquí, y estoy tratando de unir todas las piezas y no duermo pensando todo. Tengo dos meses y creo que he avanzado un metro de 10 kilómetros y dos meses trabajando 24 horas. Y sigo con esa perseverancia, dándolo todo, dándolo todo, porque sé que el proyecto va a salir y sé que va a ser un gran proyecto a largo plazo. ¿En el mundo de la alimentación? No, estoy saliendo de la alimentación ahora. Creo que tengo 15 años en la alimentación y me toca salir un poquito de la alimentación. Estoy viendo otras cositas. Volviendo. No, 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 eso todavía no lo voy a contar. No nos puedes dar... No, porque hasta... Yo sí creo... Yo sí creo... No, 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 yo sí creo mucho... Es entretenimiento. Es entretenimiento, pero yo sí creo mucho en cabalas y las cosas se dan... Se cuenta cuando ya están listas. Cuando está todo saliendo, hay que esperar que el bebé nazca para mostrarlo. Entonces, todavía no ha nacido. Pero me gusta lo que cuentas porque la verdad es que sí veo que de ser un súper emprendedor a de repente convertirte en el director de la empresa que te compró, ya es otra figura, ¿no? Muy distinta. Completamente. De felicito. No, completamente. De felicito. Salí de mi zona de confort porque lo más fácil era quedarme en la compañía, tenía un buen sueldo, era socio, pero salir de la zona de confort es bastante difícil, de verdad que es complicado, pero yo creo que a mí me gusta vivir con miedo. Yo creo que el emprendedor tiene que vivir con miedo y aprender a vivir con miedo. Y yo vivo con miedo y me gusta vivir con miedo. Me gusta despertarme en la madrugada pensando qué va a pasar mañana y qué hacer mañana mejor de lo que hoy no estoy haciendo. Mira, hoy estoy diciendo, mañana si hago esto, esto va a mejorar. Y esa sensación es lo que me lleva y me motiva a mí. Ahorita estoy súper motivado por este proyecto que estamos montando porque sé que no existe y todas las noches pienso algo diferente. Creo que te lo estaba contando a ti. Me acosté a las cinco de la mañana. Tuve una reunión hasta las tres de la mañana con China y después arreglando todas las ideas para que no se me olvide nada, a las cinco escribiendo todo lo que tenía pendiente. Entonces, de verdad, eso a mí me motiva. Soy una persona que le gustan los riesgos. Soy un empresario que le gustan los riesgos. Una de las cosas que dije en mi despedida de Empresas Polar porque mucha gente, claro, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si te está yendo bien, tal. Y le dije, mira, es que yo soy una persona que le gusta tomar decisiones y correr riesgos. Y en una corporación tan grande, tomar decisiones y correr riesgos es bastante complicado. Yo sí, yo soy un emprendedor de riesgos importantes. A diferencia del amigo aquí, yo sí voy a por todas siempre y me las juego todas. He quebrado muchos negocios. De verdad, me han salido de diez, tres me han salido muy bien. Pero hay siete que se han quedado en el camino por diferentes motivos. Pero el empresario, el emprendedor de hoy, es distinto al emprendedor de hace 15 años. Completamente. Porque en ese momento, Morcho, sin la ayuda de ese microcrédito de la ONG, ¿hubieras pudo hacer lo que hiciste? No, no, no. Fue muy complicado. Nosotros llegamos en el 2008. No teníamos dinero para... Bueno, nos trajimos entre Joana y yo, entre mi esposa y yo, como 6.000 euros. Y nos gastamos 4.000 en IKEA comprando las cosas para la casa. Nos quedó muy, muy, muy poquito. Acaba de llegar mi esposa, por cierto. Y nos quedamos sin dinero y conseguimos, viendo en internet, conseguimos una ONG que nos ayudó muchísimo, que se llama Mita, que estoy trabajando. Una de las cosas que quiero a futuro es montar, porque esa ONG murió, y una de las cosas que estoy trabajando con varios empresarios venezolanos es crear una ONG igual a esa, para que ayudaran a inmigrantes con buenas ideas. No solo eran venezolanos, eran inmigrantes con... Habían latinos, habían españoles, habían rumanos, había mucha, mucha gente. Y esa ONG me hizo un business plan increíble y fuimos a cuatro bancos a pedir dinero. Me acuerdo que fuimos a la caixa y la caixa decía, por favor, que nosotros ayudamos a los inmigrantes, entregamos el proyecto y la caixa dijo, no, 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 aquí no te vamos a prestar dinero. Y después me encontré al presidente de la ONG de la caixa que entregué y le dije, mira, lo que están diciendo ustedes es mentira. Me lo encontré tres meses después. Le dije, ustedes a mí no me dieron dinero y me lo dio Valmadrid, porque fuimos a Valmadrid, y a Valmadrid nos dio el aval para que nos dieran el microcrédito en banco. Y de verdad que eso nos catapultó a nosotros y hizo que nosotros que fuera la empresa que es ahora. ¿Cuánto dinero? 25.000 euros. Nos dieron 25.000 euros para crear una compañía y el año pasado nuestra compañía, bueno, es público, facturó 30 millones, 32 millones de euros. Pero estoy contigo, me alegro mucho de lo que me estás contando, porque sí, yo creo que hace falta más instituciones que ayuden a emprendedores y más si son, si vienen de fuera y tienen menos ayudas, ¿no? De papá o mamá o de lo que sea, porque uno no tiene nadie que lo avale para salir adelante. Es que estamos en eso, nos hemos reunido varios venezolanos a entender cómo vamos a hacerlo, pero lo que queremos crear es esa ONG para emprendedores, para ayudarlos, a los que tienen buenas ideas, porque vienen muchos emprendedores, no solo venezolanos, latinoamericanos con grandísimas ideas, pero no tienen el capital para lanzarlo. Al final el capital, yo siempre le digo a la gente que el dinero es lo de menos, el dinero siempre se consigue. El dinero siempre se consigue. De alguna manera o de otra, si el dinero siempre se consigue. Si tu idea es buena, es fuerte y sabes cómo moverte, el dinero se consigue. ¿Y cómo se mueve? Bueno, es que tienes que tratar de meterte en el medio y estar con la gente y buscar a la gente que pueda ayudarte en el proyecto. Yo busqué muchísima gente. Mira, nosotros no conocíamos Mita y conseguimos la ONG que nos ayudó a darnos el crédito. Nos empezamos a ir, fuimos como a cuatro ONG hasta que dimos con Mita, que fue la que nos ayudó. ¿Tú crees que los contactos son importantes? Importantísimos. Yo creo que el 50% de mi éxito han sido contactos que me han ayudado mucho a crecer, a hacer crecer la compañía. Creo que el mundo está basado, no sé con qué opinan los demás emprendedores, pero creo que el mundo está basado también en muchas relaciones públicas y en lo que hagas con los demás y eso te catapulta muchísimo. ¿Y eso qué nos aconsejas? ¿Meterse a un club privado, ir a fiestas, eventos? No, yo normalmente no. Cuando era emprendedor no me, como vendía productos venezolanos, cualquier evento venezolano yo iba. Cualquier evento venezolano que existiese, yo iba a todos y trataba de conocer a todo el mundo. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. El boca a boca. El boca a boca también es muy importante. Exactamente. Me encanta. Bueno, volviendo a... ¿Qué le aconsejarías a un inmigrante que llega hoy a Madrid y que quiere salir adelante? ¿Tiene el inmigrante herramientas extra de resiliencia y perseverancia que lo convierten en un probable emprendedor de éxito? Mira, yo le aconsejo perseverancia. Sí tiene herramientas porque todos los inmigrantes, los que están inmigrando porque su país ha sido... está complicado. Venezuela, yo digo que somos emprendedores natos porque venimos de un país en crisis. Entonces siempre tratamos de solventar la crisis de alguna manera u otra. Venimos de un país que el dinero no alcanza, el dinero de tu trabajo normal no alcanza y tienes que buscar la manera de conseguir más dinero. Estás emprendiendo. Estás siempre emprendiendo, tratando de salir de la crisis y es verdad que los inmigrantes que hay en España tienen ese plus por dentro, así lo miro yo. Pero lo más importante para mí es la perseverancia. La perseverancia en conseguir el proyecto y nunca perder el foco. Yo con la compañía, yo sabía que quería, yo sabía que yo quería ser el fabricante más grande del mundo de pequeños que en el día de hoy lo somos y sabía que quería vender la compañía. ¿Desde el principio? Desde el principio. Desde el principio sabía que quería ser el fabricante más grande de pequeños y que quería vender la compañía. Así lo hicimos. El reto estaba en cómo hacer que los españoles consiguieran comer pequeños. Y bueno, yo sí creo en la suerte. Yo sí creo muchísimo en la suerte. Creo que ahí yo lo llamo el tren de la suerte. Y el tren de la suerte que va a 100 kilómetros por hora, te pasa una vez en la vida o te pasa varias veces, pero pasa 100 kilómetros por hora. Si tú no estás preparado para agarrarlo y montarte en ese tren, estás frito. Tienes que estar corriendo, 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 corriendo y estar preparado y estar listo para cuando tú venga el tren, tú montarte a 100 kilómetros por hora y agarrarte ese tren. Porque si tú bajas a 10, el tren te desbarata y no lo ves. Pero tienes, yo sí creo mucho en el tren de la suerte y creo que a mí me pasó y estábamos preparados conmigo y mi familia, mi esposa y mi suegro, estábamos preparados para agarrarlo. Me gusta mucho eso que dices, que desde el día uno, sin un peso en la billetera, ya te proyectabas. Sí, yo sabía que quería. Desde algún momento siempre proyectaba que yo quería ser una gran empresa para vender. Y yo creo, en mi visión, yo creo que los negocios son para hacerlos y venderlos. Mi visión es hacer, yo no me veo, después de haber estado en una corporación, yo no me veo con un negocio para toda la vida. Yo me veo como abriendo un negocio, dando la vuelta y empezando, no sé, de cero. Dando la vuelta y empezando de solo. Yo también tengo 40 años y dije, es el momento de empezar de cero otra vez y bueno, aquí estamos empezando. Pero entonces, ¿tú crees que lo valioso que tiene un emprendedor ya no es su sabiduría del mundo de la alimentación, en concreto de los quesos, por decir algo, o de la consultoría, o de los niños, sino que tú, como un emprendedor, puede agarrar cualquier tema y convertirlo en exitoso? No, no, no. Yo creo que para meterte en algún tema hay que saberlo, hay que saber y estudiarlo en lo que me estoy metiendo. Tengo tres meses estudiando y todos los días aprendo algo nuevo. Mira, uno de los fracasos más grandes que yo tenía como emprendedor, nos montamos una fábrica de comida para perros con otros socios y creo que no estudiamos bien el mercado. Creo que no era el momento. Vimos que en Estados Unidos la comida para perros era el nicho de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Tenía un crecimiento creo del 200% y aquí en España solo había dos fábricas de comida para perros, de comida cruda para perros. Dijimos, vamos a meternos, esto está creciendo en Estados Unidos, pero aquí el español todavía no había dado ese paso. Nos dimos cuenta que lo montamos cinco años antes y perdimos un dineral, un dineral, pero lo montamos antes porque no estudiamos bien el nicho completo. Solo nos enfocamos en lo que pasaba afuera y no nos enfocamos en lo que pasaba aquí en España. ¿Y si fuera hoy hubiera sido un éxito? No, todavía no. ¿No? No, todavía no. Qué interesante. Todavía no. Wow. Entonces sí, no, porque he oído emprendedores que me dicen, no, yo, se estudia lo que tenga que estudiarse, pero podemos sacar adelante cualquier tema. Bueno, yo no creo que sea así tan fácil. Yo no creo así tan fácil. Mira, yo, uno de los peores momentos que yo he tenido en mi vida como emprendedor, y lo aprovecho y lo comento, montamos un restaurante en el 2016 con un chef, con estrella Michelin, importantísimo. Habían mil personas en lista de espera. ¿Qué pasa? Yo no tenía dinero. Todo el dinero que yo tenía de la compañía lo reinvertía. Conseguimos unos socios, yo tenía muchísimos contactos aquí en España y unas personas de Venezuela me dijeron, Fernando, queremos que entres en el proyecto, tú tienes muchos contactos, queremos montar una hamburguesería. Estaba empezando Andoni, era el boom de Andoni con las hamburguesas, y ellos querían montar una hamburguesería. Yo les digo, mira, tengo un contacto con un chef, perdón, iba a decir el nombre, con un chef muy importante, que quiere montar en Madrid y él está en Cuenca, tiene mil personas en lista de espera, y este chef quiere montar en Madrid. Está tiro hecho. Me reúno con el chef, nos muestra la lista de espera, el chef, tú ves las publicaciones en internet, es increíble. Bueno, esos carajos me amaron, me dijeron, bueno, yo no puedo entrar, le digo, yo no puedo entrar porque yo no tengo dinero. Yo solo, no, 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 tú entras conmigo y te prestamos el dinero, mis socios me prestan el dinero para entrar, invertimos 500 mil euros. Cinco socios, yo invertí, 100 mil euros que invertí que no tenía que me prestaron. Bueno, el restaurante empezamos a montarlo y el restaurante del chef quería montar un Ferrari en un restaurante de Australia Michelin, quería montar un Ferrari. Pedimos 300 mil euros más al banco para montar el Ferrari en el restaurante y terminamos abriendo el restaurante seis meses después con 500 mil euros de inversión y 300 mil euros de crédito en el banco. El chef abrió el 20 de septiembre y el 20 de diciembre nos está diciendo que no le gustaba Madrid, que se quería regresar a Cuenca. Nos vimos el primero de enero sin chef, sin restaurante y yo con 150 mil euros menos en la cuenta que no tenía. Fue un momento complicadísimo y dificilísimo, pero bueno, de las cosas que uno aprende, hace tres semanas nos dieron el restaurante, volví, logramos cambiar el concepto del restaurante, agarraron un chef increíble y nos acaban de dar a Estrella Michelin en el restaurante. De verdad que... Ah, pero dijiste le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta, no nos vamos a dar por vencido, le vamos a dar la vuelta. Pedimos, pedimos un crédito otra vez de 200 mil euros para... porque ya, claro, veníamos arrastrando alquileres, veníamos arrastrando todo y a los seis meses de abril ganamos el premio a la mejor croqueta de España en Madrid Fusión y este año acabamos de ganar Estrella Michelin y el restaurante está full. Gracias a Dios. Entonces, que de las cosas que uno siente que es el final, ha salido una de las mejores felicidades de mi vida, como es este proyecto de Santerra, que es un restaurante que queda aquí en Madrid, en la calle General Pardiñas, que es fenómeno. Iremos, qué maravilla. Me encanta, me encanta que cuentes eso también, las derrotas. O sea, cuando no ha recuperado, lo de la comida de perros me parece genial. O sea, ¿tú crees que ese sector no está todavía? ¿Qué pasa? No está todavía. Aquí nos dimos cuenta que la gente quiere, aunque no lo crean, la gente quiere más a sus perros que a sus hijos. Pero todavía no estamos en el nivel. España pasó por una crisis, está pasando por una crisis importante económica. Creo que la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo ahorita en España y es una comida que no es barata. Y entonces, el tema del COVID, el tema de la guerra, el tema de todo lo que ha pasado en España en los últimos tres años, que de verdad, bueno, no soy el único. Todos los españoles deben notar que el poder adquisitivo ha bajado muchísimo. Gastarse más en el perro no era el momento. Entonces, creo que fueron un cúmulo de cosas, pero no descarto volverlo a montar dentro de unos años. Avísame. Por favor, quemo las mascotas. ¿Qué está pasando en Madrid o España, donde según las palabras, incluso lo acaba de decir María, se venden en Mercadona más tequeños que croquetas? Con la llegada de nuevas culturas, ¿está cambiando el panorama de la restauración? Bueno, sí es verdad que en España se han vendido más tequeños que croquetas. El tequeño se ha hecho un plato típico en España. Yo creo que dentro de 10 años la gente no se acordará que es un producto de Venezuela, sino creo que será un producto de España y creo que ya está españolizado, porque el tequeño aquí es muy diferente que el de Venezuela por miles de cosas. Pero es que España, en concreto Madrid, está muy globalizada. Aquí nos estamos americanizando, nos estamos globalizando. Yo tengo en España el 2008, en el 2008 tú veías muchos restaurantes, no sean los que tienen tiempo aquí en la sala o tú que tienes muchísimo tiempo, veías muchos sitios de menú en el barrio Salamanca o muchos sitios de menú. En España eso ya no existe. Existen los sitios de menú, pero todos son cadenas, todos son franquicias. Ese sitio donde estaba la familia trabajando, haciendo menú, ya no está. Entonces España se está globalizando y todas las culturas que están viniendo, están viniendo muchos mexicanos, muchos colombianos, muchos venezolanos, hay de todo. Y con esa globalización creo que a los españoles la comida dentro de unos años va a cambiar muchísimo. Aquí en España va a cambiar muchísimo. Antes la gente, estuve leyendo, estamos suscritos en sitios de alimentación que nos dicen cuáles son las tendencias. Y el consumo de garbanzo en casa, garbanzo crudo, cada vez es menor. El consumo de frijoles en casa, cada vez es menor porque la gente ya no cocina. La gente, las nuevas generaciones ya no cocinan como antes. Entonces eso es, la globalización ha hecho que comamos de todo y que haya cabida para todos los inmigrantes en España. ¿Pero qué hicieron los venezolanos? Porque por ejemplo los colombianos tenemos arepas y yo creo que mejores que los venezolanos, perdón. En el caso de las arepas tengo que decir que sí, también tenemos deditos de queso que son primos hermanos o hermanos de los tequeños. ¿Qué hicieron ustedes para que, por ejemplo, una empanada argentina, que es maravillosa y que tiene otros sabores, no haya conseguido lo que ha conseguido el tequeño, que es la harina y queso? Esto lo hemos hablado muchísimo en varias reuniones porque mucha gente no se cree qué pasó con el tequeño. Y el tequeño es un pan con queso y frito. Y aquí en España comen queso a muerte, el pan a muerte y le encantan las frituras. Entonces esa combinación de las tres, y aparte es un producto sencillo, yo creo que fue lo que funcionó. También nosotros nos enfocamos, en su momento nuestro plan de negocio era enfocarnos en hacer conocer el tequeño y nos pegamos en el tren de Andoni, el de Goico, porque Goico era muy famoso y nosotros tratamos, entramos con Andoni y tratamos de hacer que el tequeño fuera el producto más vendido en Goico y que lo conociera toda España. Goico y sus hamburguesas, no había ninguna hamburguesería gourmet en España, estaba dando a conocer las hamburguesas gourmet, pero también los tequeños. Y toda España conoció Goico y conoció a los tequeños y ahí nos enfocamos en entrar en sitios que estaban globalizándose en España o en Madrid para que conocieran al tequeño. Entonces ahorita nosotros producimos en la empresa, bueno, se producía hasta septiembre 250.000 unidades diarias de tequeños en España, nosotros solo como empresa. Yo creo que tiene que ver mucho con toda esta cosa de negocio porque eso, la empanada argentina también puede ser de jamón y queso, frita, pan. Bueno, y no solo, mira, mira, no solo el tequeño, mira el éxito con empanadas malbón. Son empanadas argentinas. Empanadas malbón, creo que vi que tenían 78, 79 tiendas en toda España y ahora la gente está comiendo empanadas argentinas a lo que da, que hace cinco años no había nadie que vendiera empanadas argentinas. Por eso que te digo, la globalización ha hecho que la gente... Sí, pero hay unas culturas más pujantes que otras, no sé por qué. El pan de yuca debería haberse cumplido. Sí, pero no hay nadie que esté empujando el pan de yuca. Por eso. Pero Juan Valdés abrió aquí... No le ha ido bien a Juan Valdés. Pero es que creo que abrió en el momento que no era. Y no tenía propósito algo que estar cuando ya se haya posicionado. Porque hay una parte interesante de los visionarios, yo preguntando mucho que no les he preguntado y debería haberlos preguntado para ti que es un visionario, mi conclusión después de haberle preguntado a mucha gente, a muchos emprendedores potentes que es un visionario, a lo que llegamos es que un visionario es ese que ve donde otros no ven, pero hay un punto crucial adicional y es, pero toma acción. Porque hay muchos que ven donde otros no ven, pero no toman acción. Entonces, ¿qué toma acción? Y se añadiría una cosa muy importante y es el tempo. Tú lo acabas de decir, el tempo como con lo de los perros, el tempo con Juan Valdés, el tempo... Si te adelanta, si eres un visionario que se adelanta demasiado, fracasas. Fracasas. Es que para mí un visionario es aquella persona que trabaja en algo que está por ocurrir. Pero trabaja en algo que está por ocurrir. Es aquella persona que sabe que va a ocurrir algo mañana y trabaja para eso. Porque esa es la diferencia. El visionario es los soñadores. Los soñadores piensan, esto va a pasar, pero se quedan ahí. El visionario es el que trabaja para que se adelanta en el tiempo y trabaja para... Es que lo estoy diciendo mal. Que trabaja sabiendo lo que va a pasar mañana. Bueno, ¿tú qué nos recomendarías si tenemos 5.000 euros ahorrados? Una gran idea en qué invertimos esos 5.000 euros. Que 5.000 euros antes eran bastantes horas, poco, pero... Pero... Es que hay muchas ideas. Mira, hay ideas que han pasado desde pequeñas cosas a grandes... A cosas muy grandes. Mira, yo conozco una persona que tenía 2.000 euros y empezó a comprar cosas raras en el mercado de los domingos, en el rastro. Y las vendía por internet, en sitios. Ponía, hizo una página web bellísima, reliquias, tal. Y lo que hacía era comprar en este sitio y lo ponía en internet, en una página web que parecía para millonarios. Y el carajo está facturando, creo que son 450.000 euros ahora y está comprando en toda España cosas. No, no, ¿sabes qué? Hay cosas, siempre hay cosas que hacer. Lo que pasa es que hay que saberlas hacer y saberlas vender. Porque hay que saber vender. Tu producto, todo en la vida, el mundo está hecho para vender. Yo sí soy capitalista a muerte. A muerte. Y capitalista no con sentido. Yo soy el que trabaja mucho, se merece mucho. El que no trabaja nada, no se merece nada. Yo sí soy pro ayudas. Y lo digo muchísimo. Cuando llegué a España, todo el mundo me decía que estaba con la BNG. No, pide una ayuda, pide un microcrédito. Que a los inmigrantes nos dan más dinero porque somos inmigrantes. Que a los españoles. Yo decía, ¿pero por qué? A los primeros que tienen que darle. Y disculpen que yo soy inmigrante. Son los españoles porque estamos en España. Nosotros deberíamos ser los segundones del proyecto. Y yo sí creo que hay que trabajar mucho. Para ganar dinero tienes que trabajar mucho. Pero a los que no trabajan, yo creo que no se merecen nada. Es mi manera de pensarlo. Porque el que trabaja no puede subvencionar al que no trabaja. Es mi manera de pensar. Es muy radical. Yo sí soy muy radical en esto. Pero cuando ves cosas aquí en España. Y es que yo soy muy político. Cuando ves cosas, lo que está pasando. Que hay gente que no trabaja y lo subvencionan. Y el paro. Yo que sufro de una compañía de 300 personas. Hay gente que se va al paro. Para no trabajar. Y es mentira. Es mentira. No, es que con mil euros me alcanzan. Yo me voy al paro y con eso trabajo. Para mí es un cáncer a largo plazo. Que nos está matando como sociedad. Y está quitando pensiones. Y está quitando muchas cosas. Pero bueno, no me voy por la parte política. Porque... Pero te tengo una pregunta. ¿Cómo? Porque me parece importante lo de las colaboraciones. ¿Cómo conquistas o cómo seduces a un player? Que en ese momento era Andoni Goico Echea. El que se inventó Goico. Y que luego la vendió muy bien vendida. Y hizo un pelotazo maravilloso. Mucho trabajo. El metió dinero en mi compañía en marzo. Y lo sacó en febrero cuando vendimos los dos. Es un crack. Yo lo admiro muchísimo. Lo sabes. Pero ¿cómo te acercas a un Andoni y lo convences? O sea, quiero decir. ¿Cuál es ese puzzle? En el puzzle tienes una idea maravillosa. Única e innovadora. Tienes un poco todo. ¿Qué hace falta? ¿Qué ves que se dio en ti para que...? Porque hamburguesas también. Hay muchas y muy ricas. ¿Y Andoni por qué pegó? ¿Por qué fue a Goico? Lo que te acabamos de hablar de los visionarios. Yo sabía que Andoni iba a ser un crack. Y yo trabajé en una relación con Andoni desde el primer momento que abrió para largo plazo. Yo cuando él montó la hamburguesería, yo monté un restaurante una semana antes y él montó su hamburguesería una semana después. Nos conocimos en ese momento que los dos montamos. Y él me llamaba. ¿Cuánta gente había en tu restaurante? En el 2012. Hoy entrando. Y en el tuyo ninguno. Bueno, me voy para allá para gastar plata contigo. Y después yo hacía lo mismo y me iba a Goico, en el primero de María Molina, a gastar. Y no me compraba tequeños. Y le decía, Andoni, cómprame tequeños con Andoni. Y lo llamaba y trabajaba siempre para comprarme tequeños. Y para comprarme tequeños se lo compraba otra persona. Pero esta persona no fue visionaria. Andoni cuando empezó a crecer se lo compraba de amigo. Y esta persona, Andoni le dice, mira, vamos a crecer. Necesito montar una compañía. No, yo no voy a montar compañía. Eso es un dineral. Eso es un problemón. Y Andoni ahí me llama, mira, Fernando. Y yo le dije, estoy montado. Mañana cuántos quieres. Claro. Claro, lo había trabajado. ¿Cuántos quieres mañana? Y empezamos a hacer la relación. Y pasa lo que pasaba. Y que Mercadona vende cantidades increíbles de tequeños. ¿Cómo supiste ver? Por visionario, ¿supiste ver que Andoni iba a...? Claro, es que tú conoces a la gente. Lo que hablamos al principio de relaciones públicas. Hace falta muchas relaciones. Pero yo tengo ese chip de saber de qué gente aprender. Y Andoni es una persona que puedes aprender mucho de él. Andoni es un gran visionario y gran amigo también. Y puedes aprender muchas cosas de él. Y cuando hablabas con él, sabías a dónde iba a llegar, Andoni. Yo creo que, como para cerrar, esta charla contigo me parece importante quedarnos como... Como si admiras a alguien y ves que tiene potencial, trabaja la relación con esta persona, ¿no? Los contactos son importantes. Y muévete en tu círculo, en el círculo donde vas a salir. Vete a todos los tinglados. Nos quedamos con eso y un consejo para el emprendedor. Perseverancia. Todo el mundo dice, no, es que no tengo dinero para emprender. Entonces, no puedes emprender si tu problema es el dinero, no sabes qué emprender. Tan sencillo. Porque hay emprendedores que han empezado con nada y han tenido una idea increíble. Y hay emprendedores que han empezado con mucho dinero y también les ha ido increíble. Pero si tú no tienes el dinero, tienes que buscar qué hacer con lo que tengas. Y, bueno, ese es el consejo. Perseverancia y buscar, si eres emprendedor de verdad, aprender a vivir con miedo. Que el miedo, el que el emprendedor, que monta un local, que no tiene para pagar el alquiler, que yo he pasado varias veces por eso, es complicado vivir y dormir. Y tienes que aprender a vivir y a dormir con esa preocupación. Me quedo con eso y me quedo también con, te felicito, porque aunque Polar es una grandísima empresa a la cual admiramos, obviamente, pero yo entiendo que el espíritu de emprendedor. O sea, me encanta encontrarme con un nuevo Fernando una vez más emprendiendo. Y, bueno, te felicito y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ti, gracias a todos.